Dante Mossi, presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Bessie, brinda una conferencia de prensa sobre la reciente aprobación de Ledbitcoin en El Salvador, donde el Bessie proveerá el financiamiento y la asistencia técnica que requiere el país centroamericano. Su primera puerta de solicitar ayuda y apoyo en la implementación de esta decisión de gobierno ha sido el Banco Centroamericano de Integración Económica. Obviamente este banco no es únicamente una fuente de préstamos, también nosotros proveemos asistencia técnica que estamos dispuestos a proveerla a nuestros hermanos países cuando así lo soliciten. En este caso, nosotros estamos en este momento dimensionando la solicitud presentada por el gobierno de El Salvador para salvaguardar esta innovadora política que está siendo tomada en este momento. En esta asistencia técnica estamos colaborando tanto con el Ministerio de Hacienda como el Banco Central de Reserva para seleccionar un equipo técnico de primer nivel que lleve de la mano al gobierno salvadoreño de toda esta innovadora política que involucra beneficios como también riesgos. Hay que saberlos manejar para saber qué hay que hacer en temas de evaluar esos riesgos, cambios en regulación, educación financiera, planes de inversión, etc. Mossi indica que todo este nuevo sistema tendrá un proceso de adaptación para los salvadoreños. La opción del Bitcoin va a requerir de muchas adaptaciones del marco regulatorio, tal como usted lo menciona, cómo se pagan impuestos, a qué tasa de cambio. No obstante, deje mencionarle algo. Todas las monedas en el mundo moderno se denominan en el sistema fiat. Fiat es la palabra en latín o italiano de confianza. O sea, se basan en la confianza de la seguridad del medio de pago. Entonces, tanto el dólar, el euro, el empira, el quetzal, todos se basan en el fiat y que está un emisor de confianza atrás, que en este caso los bancos centrales. En el caso del Bitcoin, la novedad es que es un ente privado que está detrás. Pero a nivel del consumidor se va a requerir algún medio de pago, como el teléfono móvil o una tarjeta de débito. Uno de los tweets que más me llamó la atención decía, ¿cómo voy a comprar pupusas? ¿Y cuánto vale una pupusa? Bueno, un Bitcoin vale como 33 mil pupusas. O sea, obviamente todo esto va a tener que ser regulado. Entonces, casualmente, eso es lo que estamos preparando de la agenda de trabajo con el gobierno salvadoreño, de cómo el ciudadano común y corriente va a trabajar en este nuevo ambiente. La ley Bitcoin que permite el curso legal de esta criptomoneda en El Salvador entrará en vigor en menos de 90 días. Tras su publicación en el diario oficial del país centroamericano, El Salvador se ha convertido en el primer país en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.